No se ha dado cuenta Que él es dichoso por tener a su princesa Lo que no sabe creo que es lo que menos piensa Que ya no tiene ni una pizca de inocencia Él no es mi enemigo Pero sospecha tantos celos del amigo No tiene idea que te diviertes conmigo Y que nos gusta a los dos los clandestinos Y si supiera lo que me haces con la boca que lo besas Y que los ojos que presume su princesa Se ven más claros si se observan de cabeza Y si supiera que con las manos que acarician sus mejillas Tocaron todo, recorrieron mis costillas Y fueron justo donde tengo más cosquillas Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera lo que me haces con la boca que lo besas Y que los ojos que presume su princesa Se ven más claros si se observan de cabeza Y si supiera que con las manos que acarician sus mejillas Tocaron todo, recorrieron mis costillas Y fueron justo donde tengo más cosquillas Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera Y si supiera que su princesa en la cama es una fiera